¿Qué pasa con la ley de Hohn? Necesariamente gobiernos de coalición y en cualquier caso acuerdos de legislatura para ver qué leyes se aprueban, se debaten y seguramente en beneficio de una mayoría mucho más amplia del país. ¿Qué pasa con la ley de Hohn? Y decidir a través de los representantes del pueblo, el Parlamento, a qué deben ir destinados todos estos impuestos. Sin perjuicio, y lo quiero dejar muy claro, de una cuota de solidaridad con el Estado español, como tienen los LANs en Alemania. En segundo lugar, un sistema de seguridad social que garantice las prestaciones mínimas de un Estado de bienestar. En España estamos hablando y hemos hecho los cálculos necesarios para que no exista nadie, nadie, que cobre por su trabajo menos de 1.000 euros al mes y ninguna pensión que sea inferior a 1.000 euros. Por lo tanto, una cuota de solidaridad interna también entre las rentas más altas y las bajas. Y por último, un proceso participativo constituyente. Porque eso no vende. Eso no genera votos electorales. Y es extraño que sea así, pero las estadísticas lo demuestran. Los ciudadanos, cuando se les pregunta qué es lo que más encuentran a faltar en la justicia, es celeridad. Es decir, lo que más les preocupa es la lentitud. No tanto el resultado final del pleito, que cuando tienes razón lo normal es que te la acaben dando, ¿no? Pero a la gente no les sirve de mucho que se la den 3, 4, 5 años después de tener el conflicto que le ha llevado a tener que acudir a los tribunales. Y por eso yo decía que una verdadera revolución democrática en España sería la de tener una justicia ágil, eficaz, moderna. Que consiguiera que en el plazo máximo de un año, el 90% de los conflictos penales, civiles, laborales, administrativos, estuvieran resueltos.